Música Mi disfraz es caminar adecuadamente Simulando ser campeón, tenis o fútbol Peinado con los ales negros Música Mi disfraz es caminar por la tierra alegre Simulando ser mejor de día y del humor Paseo coloniales negros Trabajo en la radio, anuncio el pronóstico Sumamente católico Mi disfraz es caminar por la tierra alegre Música 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 Música